¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Como siempre a esta hora comenzamos en 7 Televalencia Ágora. Hoy hablamos de municipalismo, hablamos de los pactos en los ayuntamientos, conformándose todavía algunas áreas y también muy pendientes en clave nacional. Iremos de nuevo a elecciones generales, datos del CIS, todo ello lo iremos comentando a lo largo de la noche con nuestros invitados. Nos visita por primera vez es alcalde de Rafael Buñol del Partido Socialista y presidente de Chóvez Socialistes. Fran López, buenas noches. Muy buenas noches, Silvia. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Enhorabuena. Gracias. Repite, en el cargo cuatro años más. Así es, así lo ha querido la ciudadanía también. Resultados importantes, ¿no? Con mayoría absoluta. Muy importante. La primera vez que el Partido Socialista saca mayoría en Rafael Buñol y más cuando ha estado gobernando 31 años en el Partido Popular y en 2015 pues fue la primera vez que el Partido Socialista entró a gobernar en ese caso con cinco de trece concejales. Ahora pues la victoria ha sido siete de trece concejales y por lo tanto una mayoría absoluta que representa pues estabilidad también a nivel municipal. Bueno, pues le preguntaremos, bienvenido, ¿cómo es gobernar en mayoría absoluta? ¿Cómo es gobernar con pactos? Serán argumentos que irán saliendo a lo largo de la noche. Nos acompaña periodista, amigo de Ágora, Eduardo Alcalde. Buenas noches. Buenas noches. Encantado de estar con regidores y alcaldes. Donde se cuece mucho ahí, en esa política, la política municipal. Sí, la política municipal yo creo que es diferente al resto. Yo creo que entre ellos es mucho más fácil que pacten que cuando están en las Cortes Valencianas o cuando están en las Cortes Generales, porque al final los habitantes todos los días los ven por la calle y si algo que no consideran que han hecho adecuadamente, se lo dicen a la cara. Bueno, pues mucho que aportar esta noche. Gracias Eduardo Alcalde. Ha sido la fuerza más votada en su localidad, pero sin embargo no es la alcaldesa de Giria, sí la portavoz de su partido, del Partido Popular y miembro de la gestora provincial. Esta noche nos acompaña Reme Mazolar. Y Reme, buenas noches. Buenas noches, Silvia. Y gracias por estar con nosotros. A vosotros por invitarme. ¿Qué ocurrió en Giria en las elecciones municipales? Bueno, pues como bien has dicho, en Giria ganó el Partido Popular. Somos nueve concejales del Partido Popular, pero las fuerzas de izquierda sumaban 11, que es la mayoría absoluta de los 21 concejales. Y finalmente, pues parece ser que va a haber pacto, aunque todavía no nos lo han explicado porque aún no hemos hecho el pleno de organización y bueno, deben de estar perfilando las concejalías donde, por lo visto, siguen existiendo roces. Bueno, si el pleno de investidura se celebró. Sí, el pleno de investidura se hizo un adelanto de las líneas generales de lo que iba a ser el pacto. Y además tengo que decir que fue un pleno de investidura que en un momento dado se cortaba al aire porque Compromís es una coalición, es Compromís Move, que es un partido independiente que nace de las urbanizaciones. Y bueno, pues la portavoz pidió la palabra para denunciar públicamente que daba su voto a la investidura de Manolo Cibera, el alcalde socialista, por las presiones y los acosos que había sufrido que iban más allá de lo político. Bueno, pues empezamos fuerte. Así es. Esperemos a ver qué ha pasado ahí en Giria. Y nuestro cuarto invitado de Benaguasil, concejal, donde ha arrasado el Partido Socialista, Estefán Soriano. Buenas noches. Eh, perdón. No pasa eso. Estefán. Si ha quedado arrasarte el sueño, estaría yo así sentado. Por eso me traigo yo aquí a Eduardo, para que me ayude. Estefán, perdón. Seguís arrasando Chimo Segarra y por lo menos has contado. Sí, un lapso. Que es una garantía de estabilidad y por lo menos ahí estén peleando. ¿Dónde han estado las claves del éxito de Chimo Segarra? Que, por cierto, se consigue afrontar su quinta legislatura arrasando las urnas. Bueno, yo creo que al final no hay ningún secreto. Es trabajo, es constancia, es proximidad, es mucha cercanía. Y sobre todo combinar un equipo de gente que ya ha estado varias legislaturas, o algunas, con gente nueva también que se ha incorporado a este proyecto, que al final es un proyecto transversal. Porque si Chimo Segarra obtiene la mayoría absoluta, es porque además de votar la gente que es del Partido Popular, también le vota muchísima gente que a nivel europeo, a nivel nacional, vota a otras formaciones políticas, pero que en Benahuasil siguen confiando en su persona para llevar a cabo la gestión. Curioso, Eduardo. Dos mayorías absolutas y pactos con muchas tensiones. Lo que es curioso en el caso de Benahuasil es que Chimo Segarra es un histórico del municipalismo, ha estado en la diputación, o sea, es una persona que ha representado al Partido Popular durante muchísimos años y ahí sigue. Una persona que no se deja visualizar mucho en los medios de comunicación, pero que camina mucho por la calle y consigue el electorado que le vote y que le vote por mayoría. Y en el caso de Giria es curioso que el movimiento de las urbanizaciones se haya asociado con Compromis. Porque a mí me sorprende, me sorprende mucho porque no había sido así hasta ahora, ¿no? ¿Es así? No, no, sí, en la legislatura pasada ya iban en coalición. Pero en las anteriores no, ¿no? No, ellos entran en el Ayuntamiento de Giria en las elecciones del 2011, es la primera legislatura, sí que venden ese movimiento independiente, los vecinos de las urbanizaciones y en el 2015 es cuando ya van de la mano de Compromis. Pues yo imagino que esa fusión o esa unión entre Compromis y las urbanizaciones va a tener algún que otro disgusto a lo largo de esta legislatura y me imagino que habrá algunas disensiones que provocarán, no digo el cambio del Ayuntamiento, que eso ya se lo trabajará a Réme, pero sí que creo que van a tener difícil aprobar determinadas cuestiones. Claro, gobernará, sí es complicado, Réme, es una realidad esta. Sí, bueno, gobernará, sí es muy complicado. De hecho, en el 2015, como decía anteriormente, ya existía el pacto actual que se ha reeditado y fue el primer pacto que se rompió en la legislatura pasada. Fueron cuatro meses, estuvieron cerca de dos años en la oposición y luego se reeditó el pacto hacia finales de legislatura. ¿Cuántos concejales tienen los de las urbanizaciones? Los de las urbanizaciones, bueno, lo que es la coalición Compromis Move, que van alternando los puestos en las listas, han sacado cinco concejales, tres son de Compromis y dos de urbanizaciones. O sea, que con urbanizaciones el Partido Popular podría gobernar. Con urbanizaciones el Partido Popular podría gobernar, sí. Pues va a ser una legislatura interesante. Que promete, seguiremos, tendremos ahí el foco. Fran López le preguntó, como presidente de Chove Socialistas, unos buenos resultados los que ha tenido el partido, su formación en estas elecciones municipales. Arrastra el efecto Pedro Sánchez. Arrastra todo. Y creo que el Partido Socialista vive un gran momento a nivel electoral. en la comunidad valenciana, porque hemos sido otra vez primera fuerza municipalista de la comunidad desde hace 24 años que no se conseguía este hecho. Creo que durante estos cuatro años, por lo que estaba diciendo Estefan, hemos vivido gobiernos municipales liderados por el Partido Socialista, donde se ha practicado la política de cercanía, donde se ha practicado la política de la participación, de la transparencia, de la honradez. Y eso al final, pues la ciudadanía es lo que agradece y al final lo que acaba confiando. Y creo que eso es lo que nos ha hecho otra vez, pues recuperar, pues un resultado magnífico que lo que nos tiene que llevar es a redoblar los esfuerzos y a continuar por el mismo camino, porque al final es el que acaba avalando la ciudadanía. ¿Vais a gobernar en minoría? Me refiero, que tenéis mayoría absoluta, pero ¿vais a gobernar solos o en coalición? En el caso de Rafael Buñol ahora vamos a gobernar solos. Bueno, pues esa es otra de las ventajas que ha tenido el efecto. Ahí ha habido dos efectos. Uno, el efecto del Partido Socialista Pedro Sánchez y dos, el efecto de la dispersión del voto del Partido Popular en PP, Vox y Ciudadanos, que obviamente son las dos grandes fuerzas políticas. El efecto en Rafael Buñol, pues ha servido para que Compromís se quede fuera del gobierno, porque Compromís, exceptuando los resultados del Ayuntamiento de Valencia, no han sido grandes resultados. Con lo cual, pues Ferran va a gobernar en solitario gracias a esas cuestiones. Ferran, en este caso, nos vamos corrigiendo. La he devuelto. Sí, sí, claro, aquí a ping-pong. Era broma. Estefan, ¿qué decía? En el análisis del alcalde de Rafael Buñol, ese triunfo del Partido Socialista en la provincia de Valencia y solo hay que mirar el color político, cómo se ha quedado, vuelve el rojo. Yo ahí discrepo, porque creo que es un triunfo, para mí es un triunfo monedado. Creo que el Partido Popular ha evolucionado muy bien respecto a lo que habían sido los resultados de las elecciones generales. Ha habido un crecimiento potencial y, de hecho, si hubieran coincidido las elecciones autonómicas locales con las generales, pues a lo mejor el resultado en la comunidad hubiera sido distinto. Pero bueno, vamos a ver, también no hay que olvidar que nosotros venimos y hay que reconocerlo y lo hemos dicho muchas veces. Veníamos de un momento muy malo, de unos años en los cuales han habido muchas cosas que cambiar, estamos en ello. Y bueno, al final nosotros, por ejemplo, tienes el ejemplo de Liria. Vamos lo puedo decir, es lo mejor que yo. Vamos, viene de, tenía la legislatura anterior, seis concejales. Ha incrementado hasta nueve. El alcalde tenía... Crecen en votos, pero no en gobierno, claro. Claro, el alcaldería tenía, creo que son ocho y ha bajado. Pero Estefan, y perdona que te corte, consideras conmigo que el ejemplo de Réme es escaso en la resta de la provincia de Valencia y que a nivel global de la provincia el Partido Popular ha bajado en concejales. Con respecto a 2015, el Partido Socialista ha subido. Eso es lo que yo... Eso es lo que estaba diciendo yo a la primera intervención. Eso es lo que estaba diciendo yo a la primera intervención. Sí, pero yo sinceramente no creo que sea fruit de la buena política, para ese nuestro punto de vista, de la buena política que ha dut Ximo Puig en compañía de Mónica Oltra, que creo que a nivel de comunidades es muy discutible. De fet, han estado dos diputados en las cortes o tres diputados que no gobierna Ximo Puig. Con lo cual es una victoria, es verdad que ha guiado el Partido Socialista, lo que es, es. Pero no en esa amplitud que todos esperaban que guañara. Y el Ayuntamiento de Valencia, pero un regidor, no es de una otra tendencia política. Con lo cual, bueno, ahora estamos también otra cosa. Creo que hasta hace cuatro años no van a haber elecciones, salvo que yo soy defensor de que anirem a votar de Ximo Puig porque el señor del Falcón no se ha dedicado de acuerdo con ningú y si tornamos a votar analizaremos los resultados que pueden existir ahí. Es una cuestión del señor del Falcón y la responsabilidad de l'Estat que no tiene el señor Casado, que no admet que se ha pegado una batacada. Lo que es que uno del PSOE reconega que es el señor del Falcón. Bueno, pero si es que a vosotros, pero si es que todo ese mensaje que ha habido durante la campaña de la crispación es el que ha hecho, que el Partido Socialista también en el Estado ha obligado a tener 123 diputados y también es, en gran parte, per esos mensajes del insulto... Bueno, entraremos enseguida en clave nacional. ¿Por cerrar si os parece? Sí, acabe... No, no, no. Quería aportar algo sobre la reflexión que decía el alcalde de Raúl. Lo devuelve el rojo. A ver, yo también discrepo, ¿vale? A ver, discrepo con matices. Lo digo por lo siguiente, porque bien es cierto que en el 2015 lo que eran la conformación de los gobiernos municipales, sí que es verdad que eran alcaldes socialistas o alcaldes de compromiso, pero que venían de... de una suma de las fuerzas de izquierdas, no porque ellos realmente hubiesen ganado, porque en la mayoría de poblaciones había ganado el Partido Popular, pero se había quedado en una minoría. Con lo cual, es decir, el del resultado de las urnas no salió la hegemonía socialista, como podemos decir que sí que ha salido esta vez en algunas poblaciones que no en todas. Ah, pero Remy es el juego político. Sí, sí, no, no, si no lo estoy criticando. Lo único que estoy diciendo es que vuelve el rojo, según la lectura que hagamos, porque ahora mismo también es cierto que la suma de Partido Popular, y hablo en mi comarca, Partido Popular, Vox y Ciudadanos, pues ha ganado el Partido Socialista, pero no está gobernando. Es decir, cuando salieron los resultados de las urnas, antes de conformarse los gobiernos municipales, mi comarca era Roja. Hoy en día coges las alcaldías y estamos, sí, 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 pero Vétera, Vétera, Espepe, Vila Marchand, Espepe. A Hortanor y Hortasud, porque en Hortanor, de 23 municipios, tenéis dos alcaldías, Emperador y Puzol, y en Hortasud, cuéntamela. Pero ya venimos de una tendencia, de 4 años, en parte. Lo que estoy diciendo, en cualquier caso, no son rojas, sí, sí que son rojas, si los números lo acreditan y los resultados... Es que los pueblos son de personas. Sí, no, pero es una metávada, ahí no vaig a discutir y al final qui decidís son las personas que son los representantes. Yo, a Ciudadanos, en la nuestra comarca, tampoco los ubique, porque, quiero decirte, si fas un repas de la comarca del Camp del Túria, que anemos a ver, igual que en otras comarcas, Ciudadanos es un partido que ha anat más a la izquierda. Yo, en esos blocos, yo nunca lo he ubicado en el bloco nuestro. Ahora, desde Vox, sabemos dónde están la gran mayoría, la gente votando de Vox. Ahora, la gente de Ciudadanos, por ejemplo, en el caso de Benauací, ya estábamos haciendo números. La jornada electoral, yo tenía en la taula de votación, cosas que pasan en los pueblos, contándose y repartínse. Tú vas a ser la alcaldesa, tú el rechidor de esto, lo atre y cuando... Eso, Estefan, eso pasa en todos los pueblos, que todo el mundo, en la primera campaña, se hace la incorporación de yo seré, tú serás y él será. Bueno, es que sí que se ve que la política local es más de las personas. Ahí creo que estamos todos de acuerdo. Sí, pero afortunadamente las personas de los pueblos a todo el mundo les dicen que le van a votar y después votan al que... Por supuesto. Y entonces se pone ahí a hacer recuentos y ya se ve de concejal de fiesta. Pero sí que es verdad que nosotros en el municipalismo sí que tenemos más claro que lo principal es la estabilidad del pueblo y de sus vecinos y sus vecinas. Y muchas veces se ven acuerdos y en las mociones, en los planos se aprueban el 90% de mociones, al menos en los pueblos que tengo yo conocimiento. Porque al final, si es una propuesta de mejora del municipio, ¿qué ideología lleva a la pareja en esa moción? Pues oye, te la presenta Partido Popular, compromiso, ciudadanos, quien sea, si es positiva para el municipio, eso tiene que ir adelante. Bueno, pues entramos en clave nacional, si les parece, porque mucho que analizar qué va a ocurrir. Volveremos a votar, como decía Estefan, a unas nuevas elecciones generales. Hoy Pablo Iglesias ha afirmado que renunciará al gobierno de coalición si no tiene apoyo del Congreso. Vamos con esos datos por ver si habrá esa coalición, gobierno de cooperación, de coalición. Propuesta de Pablo Iglesias a Pedro Sánchez. Acudir al debate de investidura del 22 de julio con un acuerdo para un gobierno de coalición. El líder de Podemos se compromete además a renunciar a la exigencia de entrar en el Ejecutivo si ese acuerdo no sale adelante en la votación en el Congreso. La invitación la ha lanzado en un artículo publicado en La Vanguardia. Podemos insiste en un gobierno de coalición con ministros de su partido, pero hasta ahora el Partido Socialista ha ofrecido colaboración. Pablo Iglesias explica que cuando se ha reunido con el presidente del gobierno en funciones, este le ha asegurado que apostaría por un gobierno de coalición si sumaran mayoría en el Congreso. Los votos de los dos partidos no son suficientes para la investidura de Pedro Sánchez. Pero Iglesias cree que el acuerdo podría ser aprobado en el debate, con lo que se superaría la situación de bloqueo. Si no es aprobada la investidura de Pedro Sánchez, con ese acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos, Iglesias se compromete a revisar su exigencia. En su artículo, Iglesias suaviza su posición con Cataluña para que no sea un freno para el acuerdo. Asegura Iglesias que su apuesta es el diálogo, pero asumiendo el PSOE, el liderazgo, porque ha ganado las elecciones. El líder de Podemos deja claro que su peso electoral no le permite marcar líneas rojas. Eduardo Alcalde, complicado la investidura de Pedro Sánchez. Yo creo que Pedro Sánchez se ha descubierto a sí mismo como un gran jugador de póker. Y yo creo que está jugando al póker. El único que le favorece esta situación es a él. Y yo creo que la va a jugar. Yo creo que ahora mismo todavía está jugando al hórdago. Pero, si se le ponen muy tontos, convoca a otras elecciones. Es que van a ser favorecedoras para él, por todo lo que dicen las encuestas. Y como tú sabes, en las elecciones hemos seguido aquí las encuestas del CIS. No han fallado por mucho que se metan con el señor Tezanos. Tezanos. Ahora veremos esos datos también. Fran, habla Eduardo Alcalde de póker, de estrategia, de ruleta. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, vamos hacia lo que ha decidido la ciudadanía. Y que es que el Partido Socialista gobierne este país con 123 diputados. El mismo Pablo Casado, ese día, la noche electoral, dijo que ellos se iban a la oposición. Señor Casado, la forma de irse a la oposición es dando una abstención. Y que Pedro Sánchez y el Partido Socialista gobierne este país como fue en las últimas elecciones. Donde el Partido Socialista dio su abstención. Y parece que... El no es no. Sí, no, pero el no es no. Que después se produjo una votación y que permitió gobernar a Mariano Rajón. Pero bueno, el mismo Pablo Casado en la televisión pública española. Creo que es muy viral el vídeo donde él dice, no, es que si esa fuera nuestra circunstancia, nosotros nos abstendríamos. La política cambia de un año para otro y al final, pues, oye, las palabras se las lleva el viento. En cualquier caso, ¿a qué está jugando, o como decías tú, la metáfora de jugador de póker? Yo creo que al final se tiene que ir hacia una investidura y ya veremos lo que pasa. Pero lo que le está diciendo en todo momento Pedro Sánchez a Pablo Iglesias es de llegar a un acuerdo programático y a partir de ahí, pues, construir las políticas que lleven este país adelante. Estefan debería abstenerse, el Partido Popular, para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez. Es un escenario poco creíble. Ya sé lo que va a contestar. Yo, mira, lo primero que le voy a contestar, mirando la foto, lo de Podemos, esta gente que decía que era la casta, que la casta. Y yo cada vez se pareixen más a lo que han criticado, en esas taulas, plenas botellas de agua, buenas aigües y todo eso. Buenas aigües y gases y gases. Sí, no, porque la memoria es muy corta. Ya lo vamos a ver. El Partido Popular, lo tiene claro, iba a ser el partido de oposición, en este caso, porque es donde le ha volgut colocar la ciudadanía. Y lo que hay que hacer es una oposición constructiva, pero no se puede facilitar la investidura, justamente porque Pedro Sánchez olvida que ella en un proceso intern, el tiraron, es verdad que tiene más vidas que un gat, y es como la de Fénix, también siempre está ahí. Pues, escolta, si l'híis ventajós, yo siempre digo que convocaré elecciones a otra vez, porque creo que ahora a la última encuesta le da el 40%, se dispararía en las encuestas. Y yo sí que pienso en una cosa, y siempre lo he dicho que ha venido a este programa y que ha parado de este tema. Lo que se tendría que plantejar es una reforma del sistema electoral que a este país le hace gran falta. Lo que no podemos estar es que cada dos por tres votan, arreglo el color que le vaya a ver, y, escolta, que gobierna la lista a más votar. A sí y a on siga, para que nadie me diga que en Andalucía es eso. La lista a más votar... Ahora te podrían ir a Andalucía, a Castilla y a Lleó, a Núrcia, a los pactos de perdedores, los pactos de perdedores. En reglas del choc clares y además de segle XXI y patoche, pero no están en un bloqueo de esta forma, porque tampoco han en ningún puesto. ¿Remi? Sí, bueno, yo creo que el Partido Popular no se debe de abstener, debe de votar no a la investidura de Pedro Sánchez. Coincido con Eduardo, pienso también, igual que él, que Pedro Sánchez está jugando al póker. Yo creo que él está cómodo, como está ahora mismo, creo que tiene, son 94, 94 diputados en el Congreso, un gobierno solo... ¿123? No, actualmente. Sí, vale, pero él ha sido ya conformado un gobierno del PSOE con 88. 88, entonces yo creo que a él le gustaría reeditar eso, aunque no llegue el problema que tiene, es que la investidura necesita mayoría absoluta. Para sacar adelante. Y bueno, pues siempre jugar al póker no te sale bien, él jugó al póker con la moción de censura, le salió bien, lo consiguió, pero ahora yo creo que no y que el Partido Popular debe decirle que no. No, no, pero se está quedando ese titular que has anunciado al principio de la intervención. No quiero que quede eso. Cuando dice la compañera Reme de jugar al póker en una moción de censura, una moción de censura que tumbó a un Partido Popular con la sentencia de corrupción, que al final se tenía que hacer justicia con esa moción de censura. Yo creo que ahí ha habido equivocaciones por parte del Partido Popular. El Partido Popular no puede dejar Mariano Rajoy al gobierno como lo deja, debería haber dimitido, haber convocado elecciones o haber hecho cualquier cosa, menos dejar que gobernara durante todo ese tiempo, ese año, al Partido Socialista. Estamos viendo los resultados. Pero en el momento actual, ¿a qué me refiero? Yo creo que al Partido Socialista le es difícil gobernar, o le va a ser muy difícil gobernar con ayuda de Podemos. ¿Por qué? Acaban de nombrar, parece ser que iba a ser Timbermans, Timbermans, que era del Partido Socialista el que iba a ser el presidente del Consejo Europeo, pero al final no ha podido ser. Así es una alemana, conservadora y mucho más dura en la aplicación de las normas económicas para España. Mientras que Timbermans probablemente hubiera sido un poco más... Más flexible. Más flexible a la hora de aplicar. Hombre, claro. Va a influir. Hombre, claro que va a influir, porque si tú quieres hacer una política de gasto, va a ser difícil que Europa te apruebe las cuentas, algunas de esas cuentas. Y si gobernas con Podemos, evidentemente iban a ir por esa línea. Si el Partido Socialista puede gobernar de otra manera, pues probablemente no esté en esa circunstancia. Bueno, pues buena reflexión también. Hablábamos del CIS, de los resultados que hoy hemos conocido. Si hubieran mañana elecciones, ¿quién sería la fuerza más votada? El Partido Socialista. Veamos los datos. El 39,5% de los votantes optaría por el Partido Socialista si se repitiese en las elecciones generales. Son datos del barómetro del CIS correspondientes al mes de junio, que indican que los socialistas conseguirían casi 11 puntos más que en las elecciones del 28 de abril. Unidas Podemos es por contra la formación más perjudicada en los datos de la encuesta. La formación morada reduce 2,6 puntos los apoyos desde el estudio anterior, hasta situarse en el 12,7% del voto directo. La encuesta refleja una ligera recuperación del Partido Popular, que gana algo más de dos puntos, hasta situarse en el 13,7%, aunque sigue por debajo de Ciudadanos. La formación de Albert Rivera cae medio punto y se sitúa en el 15,8%, el mismo porcentaje de voto directo que el obtenido en las pasadas elecciones generales. Vox obtiene dos décimas menos que en el pasado estudio y se sitúa en el 5,1%, mientras que RC baja una décima hasta el 3,9%. En cuanto a la valoración de líderes, ninguno de ellos obtiene el aprobado. El que más se acerca es Pedro Sánchez, con un 4,8%, seguido de Albert Rivera, con un 3,8%, y de Pablo Casado y Pablo Iglesias, con un 3,4%. Pedro Sánchez también es el favorito de los ciudadanos para ser el presidente del Gobierno, al obtener un 37% de los apoyos de los encuestados. Valoramos estos datos con nuestros contertulios. Alcalde de Rafael Buñol, ¿cómo se leen? ¿Cómo se interpretan? Bueno, ahora le tendremos que hacer caso a Tezanos, ¿no? Al que tanto hemos criticado el último año y al final fue de los que más se acercó al resultado electoral de las últimas elecciones que celebramos en abril, ¿no? Bueno, pues bueno, los resultados, lo que pasa es que también hay que valorar el tema de la participación. Es decir, yo creo que al final nosotros aquí, entre los partidos, pues podemos decir que si nos sostenemos, votamos a favor y tal, pero al final en la calle hay una ciudadanía que espera que pronto se llegue a un acuerdo para que este país tenga un gobierno y que no entienden tampoco el idioma que acabamos de hablar aquí en las tertulias. Y por lo tanto yo creo que si se repitiera en las elecciones, el que al final el que perdería también sería la propia democracia porque la participación estoy seguro que bajaría. ¿Cuántas elecciones hubiésemos celebrado este año 2019? Demasiada, yo creo que había, hay ya un hartazgo importante de la ciudadanía para enfrentarnos a otras citas con las urnas, Eduardo. Yo creo que sí, lo que pasa que bien construida la cuestión desde el punto de vista del Partido Socialista lo tiene relativamente fácil, es decir, si él no llega a gobernar es porque no le dan sus apoyos, no se abstienen otros, con lo cual en ese aspecto, desde ese punto de vista, él es el que más tiene que ganar. Yo creo que después es importante lo que decía Fran, yo creo que la participación bajaría, pero ¿a quién favorece una menor participación? A los dos grandes partidos, al Partido Popular y al Partido Socialista, por supuesto. Y a pesar de que dice la encuesta que Ciudadanos sube, yo tengo mis dudas con respecto a que el votante de Ciudadanos en este momento no fuera el que, el votante de Ciudadanos no pensara que Ciudadanos debería abstenerse para permitir que el Partido Socialista gobernara. ¿Estefán? No, yo creo que también hay una cuestión de fondo que no hemos tratado hoy, pero que es latente, y es que mientras hablamos de la abstención de Ciudadanos y del Partido Popular, no hablamos del problema de Talán. Y aquí también hay un tema de fondo, es el apoyo de Esquerra Republicana y de H. Bildu, o no, y de los fugados o porfugados o la gente encarcelada que tienen su acta. Y mientras estamos hablando de que el Partido Popular, que oye la comunicación, que es algo que el Partido Socialista ha manejado siempre muy bien y hay que reconocerlo, pues mientras estamos hablando de esas cuestiones, de si Ciudadanos debe abstenerse, si el Partido Popular, si hay que ser condescendientes y tal, pues no hablamos de lo que realmente está pasando en Cataluña, de lo que va a pasar con la sentencia, de las promesas que se les ha hecho, de a cambio de qué, a cambio de qué van a ser los apoyos de Esquerra Republicana y de Bildu, es una cuestión fundamental para la unidad de España. Y eso hay que tenerlo muy claro. Cataluña también incondiciona... Pero por eso mateixa que dires, Estefan, vull dir, es que ya ese argument se va caigüent, porque por la unidad de España, se esteneu y ya no n'hi ha cap problema. Vull dir, es que se busca un también, ese choc de póquer, entonces no va a haber sentencia... Pero quién es esa pregunta? Que no n'hi va a haber sentencia, eso lo tendrá que dir el Tribunal, Saben que el apoyo de esos partidos políticos está supeditado a algo. Lo que pasa es que así ningú habla claro y ningú diu a qué. Todo sabe... Lo que la ciudadanía tiene derecho a saber es, mire vosotros, yo lo voy a apoyarlo, pero vosotros han de hacer esto. Parlen de una manera clara, igual que estén hablando vosotros en Simón. Pero el problema... ¿Estás poniendo dudas la sentencia desde el punto de vista del Tribunal Supremo? Sí, eso es lo que está haciendo, pero bueno. Yo lo que estoy planteando es que después de... Claro, ¿tú crees que el Tribunal Supremo le va a influir el gobierno? Hombre, yo creo que la postura que adopte el gobierno después de la sentencia... Esa es otra cuestión. Sí. Primero es la sentencia. La sentencia, yo creo que los jueces son totalmente independientes y soy de los que piensan que la política no debe de meterse. Ahora, lo que pase después de la sentencia, si tienes un expresidente del gobierno diciendo que hay que estudiar, habrá que ver, habrá que analizar, al fin, todo sabe de lo que estén hablando. Lo que pasa es que n'hi hauria que decirlo de una manera muy clara. Pero la claridad es que se sap perfectamente que el Partido Socialista es un partido de Estado que no ha apoyado un referéndum unilateral, que cuando se ha producido ha sido bajo el mandato de Mariano Rajoy, que estigui a favor de dar el suporte al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en la aplicación del 155, y que, por lo tanto, nosotros no se nos puede acusar de estar negociando entre los independentistas o los acords, toda esa propaganda que se va a hacer, porque después la ciudadanía no se lo cree y le da el resultado electoral que le da el Partido Socialista. Y, por lo tanto, por la Unidad de España, o como le agrada decir ahora mismo a Vox, por España, pues que no hay que gobernar y que no hay que estabilizar, porque será la mejor forma de dialogar e intentar aplicar una solución al problema catalán, que no va a ser el 155 impermanente. Y eso no hay que ser politólico sin sución de peradito. El tema de Cataluña sigue coleando, sigue condicionando, ¿no? Sí, yo creo que sí, que sigue coleando. Y, bueno, si no hay dudas con respecto a que el Partido Socialista es un partido de Estado, yo creo que sí la ha sabido en cuanto a que Pedro Sánchez encarne ese sentimiento de Estado como aquí se quiere vender, que no lo dudo del Partido Socialista, pero yo creo que en un momento sí se ha dudado de que Pedro Sánchez sea el representante de ello. Y ahí los resultados que sacó Pedro Sánchez, de ahí que el propio Partido Socialista obligara a la abstención, cosa que él tenía clara, que no es no, lo recuerdo, el no es no, ese es Pedro Sánchez, el del no es no, y, sí, pero es que el que tenemos ahora es a Pedro Sánchez, es a Pedro Sánchez bajo las siglas del Partido Socialista. Por supuesto, orgulloso de él. Entonces, volviendo un poco al tema del CIS, bueno, pues yo creo que Tezanos, pues bueno, insiste, persiste en que en el sorpaso de Ciudadanos al Partido Popular y eso no se dio y yo creo que si no se dio en el momento más bajo de las siglas del Partido Popular no se va a dar ahora porque también están diciendo las encuestas contra la encuesta del CIS que la repetición de las elecciones va a favorecer al Partido Socialista y también al Partido Popular. Exactamente. Bueno, pues queda claro ahí la postura del CIS de nuestros contertulios. Recta, final, no queremos acabar sin abordar las tensiones en el Ayuntamiento de Valencia. Hoy, el presidente Chimo Puig en una rueda de prensa le preguntaban al respecto y contestaba esto. Bueno, mi valoración como presidente es que a mí me gustaría que hubiera un gobierno de Valencia en el que existiera reflejada la voluntad de los valencianos y las valencianas que hubiera un gobierno fuerte, progresista y capaz de afrontar también los grandes problemas que tiene esta ciudad y las grandes posibilidades, las grandes oportunidades que tiene Valencia. Esta es mi posición, mi posición es favorable a que haya acuerdo. Más allá de esto ya es evidente que ya no me corresponde como presidente de la Generalitat ir más allá. Yo respeto la autonomía de decisión de cada institución en este caso del Ayuntamiento de Valencia. Respeta la autonomía de decisión, Eduardo Alcalde, ahí lo deja. Bueno, pues porque no tiene otra cosa que pueda decir. ¿Qué va a decir? Le va a decir al señor Riboy y a su secretaria general de la ciudad que se tiene que poner de acuerdo. Es que se tiene que poner de acuerdo. Están condenados a ellos. Están condenados a ellos. Otra cosa es porque yo creo que aquí están los dos estirando de la cuerda y están los dos intentando conseguir lo máximo y cosa que hasta cierto punto me parece lógico. Pero no hacerlo de la manera que lo están haciendo porque al final la sensación es muy mala para los ciudadanos. Como presidente de Chove Socialistas, ¿qué información nos puede dar al respecto? Fran López, ¿qué se sabe de este acuerdo? La misma que acaba de dar el presidente de la Generalitat. La misma. Ninguna novedad más. Hablamos de la ley y la ley dice que hasta el día 15 de julio se puede hacer ese plenario de organización y creo que se ponen los tiempos. Es normal que en una negociación la gente y los partidos se tiren las cordas y aban y arraba pero la cuestión es que no es positivo y es lo que un poco refleja Chimo que la voluntad del Partido Socialista del PSBB también de la Ciudad de Valencia es también redictar ese pacto de la Nau porque ha funcionado para la Ciudad de Valencia y también una similitud en el pacto del Botánic en este caso el Botánic 2 que también tengueren una semana de esa tiedumbre en las tertulias ya al final se plegarán a un punto de consens porque sí porque son partidos progressistas y al final parles del qué del qué del cómo y comences a gobernar qué es lo que se tiene que hacer. Se está haciendo largo gente en todo caso de Partido Popular pactando con compromís que tienen que decir sobre estas noticias que han surgido en solitario lo que así están discutiendo es si no hay que dar la vicealcaldía al PSOE que dicen que aleguen que si doña Mónica Oltra es vicepresidenta primera pues que ellos también se la merecen al revés y es justo también este planteamiento lo que sí sinceramente lo que lo que se delata al final lo que queda patente es el mercadeo que está vend y todo eso al final es una sensación pero no espera espera que espera que no es que las palabras y el significado de las palabras es que la palabra mercadeo es que es muy peyorativo pero que digamos así es que no no pero pero justamente estoy digo para que os escoltes claro yo te lo entiendo es un mercadeo total porque tú abrís las páginas del diario y parece que están reñiendo pero aquí es vicealcaldesa ahora que si el sueldo de los asesores cuando la gente abre y además ve unes cantidades un asesor que creo que va a cobrar unos 3.000 euros al mes a ir en el diario que si van incrementarse que si van a bajar ahora tens al don tinent antes president de la diputación que hubiera vingut que se incrementaba un 20% el sueldo y al final la gente después ni a desafección política pues no va a ver la lista más votada según compromiso el alcalde es de compromiso pues escolte que intente a unir a todos y si no pot pues que goberne en solitario y que no pasará res bueno veremos qué pasa Eduardo las cosas tensas veremos hasta el día 15 yo creo que al final llegarán a un acuerdo claro que llegarán a un acuerdo porque no es que no puede ser que no se llegue a un acuerdo o sea prejudicaría a los dos partidos no únicamente a PSOE pero sí que es cierto que la imagen que se traslada no es positiva en este aspecto Remi pero bueno estas tensiones se dan en el ayuntamiento de Valencia y se han dado también para la redicción del Botanic 2 quiero decir que en el 2015 pues bueno todo era muy bonito íbamos a quitar al PP del gobierno pero ahora ya saben lo que hay ya se conocen son los mismos hay roces hay intereses y bueno pues ya no es tan fácil y si no pues venir a Liria que precisamente en el ayuntamiento en el ayuntamiento de Valencia los cuatro años que han vivido que no han sido una convivencia fácil hacen que esté pasando ha calado esto recta final les pido un mensaje de reflexión a nuestros cuatro invitados municipalismo ayuntamientos alcaldes alcaldesas pactos habrán elecciones mucho lo hemos comentado esta noche su mensaje final concejal de Benaguasil Estefan Soriano ¿cuál sería? pues será que la semana que ve quedará constituida la nueva corporación de la Diputación de Valencia que ni a una gran tasca a lo que el municipalismo nos afecta para aportar a todos los municipios y que desde luego los municipios saben que van a contar en un diputado provincial de tres comarques como es el Rincón de Muzerranía y Camp del Tur que es Chimo Segarra que lo que va a hacer es defensar los intereses de nuestras localidades como no puede ser de una otra manera Muy bien gracias por estar con nosotros Estefan Remy Mazolari portavoz de Liria ¿cuál sería su mensaje? Sí pues yo mi mensaje sería que el municipalismo hay que entenderlo como que es la política más cercana al ciudadano y yo creo que de alguna forma tenemos que ser capaces de reflexionar los que nos dedicamos a la política local que nos presentamos para trabajar por nuestros vecinos y que no nos tenemos que escandalizar porque un PP vota unos presupuestos o vota un proyecto a favor con un compromiso con una izquierda unida siempre y cuando eso sea bueno para nuestro pueblo creo que es una reflexión importante que debemos de hacer los que nos dedicamos a la política local gracias Remy le esperamos en próximos programas alcalde de Rafael Buñol su mensaje su reflexión sería muy breve el mío estabilidad pacto consenso debate conflicto de eso va la democracia municipal las diputaciones provinciales el gobierno autonómico y el gobierno del estado se llegarán a acuerdos en estas últimas semanas en los últimos gobiernos municipales que quedan y después la última reflexión es que el Botanic y que gobierne las fuerzas progresistas a la Diputación de Valencia le ha venido muy bien a los municipios de la Provencia con el fondo de cooperación y con las ayudas que hemos estado recibiendo que en estos cuatro años nos han ayudado mucho a que el municipalismo valenciano progrese gracias alcalde buenas noches y Eduardo Alcalde pone usted el titular pues el titular yo le pondría lo que han dicho en general los tres que lo más importante es que el municipalismo se refleje en bien de la ciudadanía y que eso signifique que pacten incluso aunque sean partidos que no están gobernando y que se ayuden los unos a los otros porque al final es en beneficio de la ciudadanía muy bien pues gracias también Eduardo gracias a los cuatro buenas noches mañana volvemos como siempre a la misma hora con más reflexiones de lo que está ocurriendo y que nos interesan a los valencianos buenas noches buena noche gracias a todos gracias a todos